El tiempo no es el tiempo, el tiempo es el tiempo de tu vida, con el tiempo partido, prohibido, que yo te pido el paso y me lo perdido. El tiempo pasa y el que queda está en el mundo, pero tu cuerpo y el que llama no te ha sido. Por el día, por más que trate tu recuerdo, sigo en el mundo, y yo te pido el rey, y quiero vivir en el mundo, para ser rico, que ha repuesto un huevo y un ser rico. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa?